Cuando dice Ay yo me quedo aquí Debajo de la bonga De la bonga me pongo a reposar Ve como se menea la rama de la bonga De la bonga me pongo a reposar Y yo con mi morena debajo de la bonga De la bonga me pongo a reposar Y yo alzo la caricia de la rama de la bonga De la bonga me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bonga De la bonga me pongo a reposar Ay, 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 debajo de la bonga De la bonga me pongo a reposar Mira nomás Báilele bonito ¡Suscríbete! Debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar ¡Suscríbete! Debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar Debajo de la bonga, de la bonga me pongo a reposar ¡Suscríbete!